¿Cómo está el proceso electoral? En menos de 90 días ha recuperado una fisonomía democrática, un nivel de participación popular realmente admirable en un clima de absoluta convivencia democrática y pacífica de la ciudadanía que para todos nosotros que augurábamos una transición conflictuada, traumática, incluso ha resultado una sorpresa. Pensamos que es tal vez la consecuencia de tanto tiempo de esperar la democracia que el pueblo paraguayo ha internalizado la democracia y realmente se está viviendo un clima de entusiasmo cívico que es casi una sorpresa para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.